La Secretaría del Trabajo del Estado de Veracruz aclaró que no ha hecho ningún llamado a los ayuntamientos de la región sur del Estado para que contraten a migrantes centroamericanos por un periodo de tres meses. La titular María Guadalupe Arguelles señaló que se trata de una política del gobierno federal para ayudar a los migrantes en su paso por la entidad. Sin embargo, reconoció que los ayuntamientos tendrán que definir de qué forma se contratará a los migrantes. En ese caso, el presidente de la República está ejerciendo acciones para poder ayudar a la gente que está transitando en nuestro país. Y bueno, pues yo soy respetuosa. Si esas acciones las está impulsando el gobierno, bueno, vamos a atender. Bueno, es que esas reglas ya las tienen en los ayuntamientos. Nosotros por parte de la Secretaría, bueno, no lo estamos haciendo. Es una política que está adoptando el presidente de la República. Gracias.